Fertilizar, enriquecer, socializar la memoria histórica del Parque Museo Ñico López de Bayamo fue oportunidad del panel 26 de victorias, efectuado en la mañana de hoy como parte de las actividades por el 70 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y los 45 años de haber sido declarado como institución de la cultura. Este sitio es escenario de momentos trascendentales de la historia de la patria. Una de las actividades investigativas más importantes que tenemos como institución donde se contará y se narrará la historia, la memoria histórica de la institución desde que fue Torre de Zaragoitía, luego fue Fuerte de España, Cuartel Carlos Manuel de Céspedes y en la actualidad Parque Museo Ñico López. Las seis panelistas que tenemos son especialistas del museo y la moderadora es la directora de la institución. El Parque Museo es visitado por grandes personalidades del país e internacionales y fue escenario de las sonras fúnebres del comandante en jefe Fidel Castro con cuatro espacios fijos interactúan con diferentes públicos para promover pasajes de la historia de Bayamo y en especial del centro. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.